Así es, sí, ya van avanzando poco a poco y esto se va a ver más durante el transcurso de este fin de semana y como tú lo mencionabas por primera vez en su historia, de más de 47 años, este evento llegará hasta aquí, este lugar, algo que tiene a muchas personas ansiosas y también motivadas a asistir al mismo que también contará con una nueva ruta para su desfile este año. Me gusta la música y los juegos artificiales también para compartirlo en familia y también con la demás gente también. Jimmy ya sea lista para despedir el año y como muchos planea acudir al icónico evento First Night en Boston que este año cambió al Copley Square como su punto de celebración por el City Hall Plaza. Igualmente acá le queda uno más cómodo, más cerquita porque acá está la estación y acá es muy cómodo porque es un parque muy grande, amañador. Él nos dice que para él esta área es mucho más conveniente por el fácil acceso al servicio de transporte público desde East Boston. Eso, mejor uno venir así sin carro para no estar como preocupado para mover el carro, parquearlo, así uno pierde mucho tiempo. Es muy accesible a todos con la MBTA, tenemos el azul, el verde y la larga. Emily Fabiano de Conventures, agencia a cargo de los preparativos señala que con esa mayor accesibilidad a la MBTA se espera que posiblemente más personas asistan al evento, que también tendrá una nueva ruta que iniciará en el City Hall Plaza y terminará en el Boston Common. Nueva ruta, pero bastante familiar, aún terminaremos en el mismo punto y tendremos nuestros fuegos artificiales a las 7 de la noche y el desfile terminará en el momento perfecto para eso. Y en tan solo días este lugar estará repleto de personas, así que si usted planea venir también tome nota, los servicios de la MBTA estarán siendo ofrecidos de manera gratuita desde las 8 de la noche de ese domingo, todo por esta celebración y estas festividades. Más adelante en nuestra emisión de las 6 de la tarde también les estaré trayendo lo que dicen comerciantes del área sobre lo que también está trayendo este evento para ellos. En vivo desde el City Hall Plaza en Boston, Jennifer Sanguano, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.